Ok, en esta parte vamos a dividir la puerta, necesitamos ver que las líneas que tenemos en nuestro plano coincidan con las líneas de la geometría y aún, como está ahorita la geometría todavía no coinciden las líneas aquí perfectamente, entonces, bueno, aparte de ajustar los vértices, moverlos, etc. para que siga el flujo, vamos a tener que agregar un edge loop aquí, entonces vamos con edit mesh, insert edge loop tool y agregamos este loop que vamos a modificar para que quede fluyendo en esta línea, seleccionamos los vértices y movemos. Ok, y ahora del otro lado tenemos ya esta línea que nos puede funcionar, ya no tenemos que agregar otro loop, solamente ajustar lo que quede sobre la puerta. Y por último vamos a seleccionar las caras. que formarían parte de la puerta, que son todas hasta acá, todas exceptuando la última serie de polígonos y para extraerla es edit mesh, no perdón, es mesh extract. Entonces ya son dos objetos separados que puedo seleccionar independientemente. lo único que falta es dar un extrude, pero antes de hacerlo, para que cuando suavice la geometría con el extrude no quede tan deforme, si vemos el extrude suaviza demasiado esto, antes de hacer el extrude vamos a agregar más loops. insert edge loop, aquí sobre la puerta, aquí, en las cuatro orillas. y en lugar de hacer el extrude sobre las caras, si hago un extrude con las caras, estoy jalando hacia adelante. En lugar de hacer eso, mejor vamos a hacer, lo voy a dar undo, vamos a hacer un extrude sobre las líneas para jalarlas hacia atrás. y ahí ya no se deforma tanto, de igual manera, con la parte que quedó del carro, si movemos la puerta para atrás, la parte que quedó del carro, también le vamos a agregar un extrude hacia atrás, a las líneas de la orilla. y para evitar que se deforme, vamos a agregar loops, uno aquí, otro aquí, otro aquí. y otro acá. entonces agarramos las líneas. agarramos las líneas. y hacemos el extrude y ahora sí. aquí hubo un problemita con este loop que agregamos, que no llega hasta acá. pero... si les pasa eso, lo único que tienen que hacer es continuarlo con el split polygon tool. y ya tienen un loop completo. y ya tienen un loop completo. ok 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 ok